Comienza una nueva semana en los mercados financieros después de que las bolsas mundiales hayan iniciado el año con mejor tono que en 2016 y los inversores intentan sentar las bases para una renta variable que se presenta como la activo estrella de este nuevo año. Los expertos consideran que la abundante liquidez en el mercado, la escasez de alternativas rentables y un ciclo económico que apoyará los resultados empresariales favorecen a las bolsas. Precisamente el mercado espera ya la publicación de cuentas del cuarto trimestre en Estados Unidos y el consenso anticipa un avance del 4% para las cotizadas del Standard & Poor's 500 en lo que sería el segundo trimestre consecutivo de expansión de beneficios. Desde el Departamento de Análisis de Bank Inter consideran que en este escenario el principal riesgo para las bolsas es su propia velocidad por lo que no descartan un parón de las subidas en los primeros meses de 2017. En cuanto a la agenda macro de esta semana los inversores estarán atentos a la balanza comercial china y a los datos de ventas minoristas en Estados Unidos. Los bancos centrales también vuelven a escena con las comparecencias de diversos miembros de la FED y también las actas de la última reunión del Banco Central Europeo en un momento en el que las tasas de inflación muestran una firme tendencia alcista especialmente por el repunte del crudo. Los expertos aconsejan en este escenario ser prudentes ante la posible lateralidad de las bolsas aprovechando cualquier retroceso como una oportunidad de construir cartera especialmente positivos en el sector industrial y financiero. Clara Alba para dirigentes televisión desde la bolsa de madrid web, en los primeros meses, para dirigentes helados en las bolsas de